Nuevamente estamos solicitando el apoyo de las autoridades para que nos den respuestas. Ministerio Público no nos ha apoyado nada. Hemos tenido un apoyo incondicional del licenciado Pedro Cortés Municipal, del secretario municipal nos ha ayudado en todo momento. Me proporcionó su teléfono personal. Me ha contestado a las 12 de la noche, cosa que el Ministerio Público no lo ha hecho. Hemos tenido apoyo de milicia. Los militares nos han apoyado también en todo momento. El día de ayer se les solicitó y en el mismo momento empezaron a trabajar. Por favor, por favor, ni uno más. Hay niños desaparecidos, hay jóvenes, no nada más son hermanos. Hay padres de familia, por favor, debemos de detener esto. De verdad, Irapuato, pongámonos las pilas. Tenemos que hacer algo. Nosotros estamos a prueba y error, a prueba y error lo que como familiares podemos hacer. Les pido, por favor, sensibilícense. Hasta que te pasa, entiendes y comprendes. Apoyémosnos, vamos a cuidarnos entre nosotros. Sabemos que no han hecho ninguna investigación porque las preguntas o datos que nos ha hecho la Secretaría apenas el día de hoy nos las están haciendo ellos. Entonces, esto es un llamado. Ricardo Ortiz, no has querido tomarnos en audiencia. Eres nuestro presidente y te estamos solicitando que de alguna manera presiones para que el Ministerio Público trabaje. Si el Ministerio Público no va a trabajar, no vamos a parar hasta ir hasta los medios estatales y federales. Pite, Tony, hasta que el árbitro pite. Tony, hasta que el árbitro pite. Buscamos a un hijo. Buscamos a un padre. Buscamos a un hermano. Tony, te queremos de vuelta. Tony, te queremos de vuelta. No, 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 no ¡Gracias!